Decíamos entonces, por el número de sedes que está presente en cada departamento, entonces agrupamos por departamento dentro de la tabla de empleados. Cada empleado está en un departamento y una sede, pero necesitamos utilizar el listing porque el mismo departamento y la misma sede se repiten para varios empleados. Un empleado puede estar en el mismo departamento y en la misma sede. Entonces necesitamos que cuando el mismo departamento, la sede sale varias veces, las cuente una sola vez, si hay varios empleados en la misma sede del mismo departamento. Y vemos que, en este caso, creo que no lo llegué a ejecutar, se reduce el número de elementos. Aquí, como vemos también, el nombre de la columna queda así un poco feo, donde se podría usar un alias. Bien, y tendríamos así departamentos con sedes. Bien, nos habíamos parado con el tema del null aquí también. Bien, nos aparece un departamento que es null. ¿Por qué era esto? Hay un empleado sin departamento. Y ese empleado lo habíamos puesto con el departamento a null en este caso. Entonces, es un empleado que tiene departamento a null y sede a uno. Claro, tú al agrupar por departamento, coge todas las casuísticas, todos los posibles valores que hay en departamento, incluyendo el de null. Aquí te está diciendo que una sede no tiene departamento. Simplemente. ¿Vale? Sin mayor problema. Ahora mismo estoy agrupando sedes con departamentos utilizando una única tabla. Estoy usando claves de sedes y claves de departamento. ¿Vale? Supongamos que yo ahora quiero hacer esto mismo, pero mostrando el nombre del departamento. Yo estoy consultando ahora la tabla empleados, utilizando las dos claves foráneas. Clave y clave. Pero si yo quisiese relacionar el nombre del departamento con la id de la sede, porque la sede, sin embargo, solo tiene id, no tiene un nombre, podría ser con la dirección. Luego vemos si queremos también ampliarla a eso. Pero vamos a suponer que queremos el nombre del departamento, ¿no? Entonces ya tengo que combinar dos tablas. Esta misma que tengo, ahora para sacar el nombre del departamento, necesitaría hacer una combinación con la tabla departamentos. Departamentos de, ¿bajo qué condición? Bajo la condición, en este caso, lo que estoy... ¿Cuál sería? ¿La de directores o la de empleados? Recordamos que le dimos vueltas, ¿no? A que había las dos interrelaciones entre empleado y departamento. En principio, usaremos la de en qué departamento está cada empleado. Yo estoy considerando todas las sedes en base a todos los empleados, no solo los empleados que son directores. Entonces, empleado.departamento igual a departamento.num. Si hago esto, yo puedo ahora ya acceder a departamento.nombre. No sé si me va a dar algún error de... No, y ahí lo tendríamos. Ahora tengo, además del id, el nombre del departamento añadido. Y ahora podemos preguntarnos aquí, que es donde nos quedamos, si tiene sentido, primero, un left o un right join, aquí. Un left join... Un left join... Un left join me pondría a todo... Consideraría a todos los empleados tengan o no departamento. Recordad que teníamos un departamento nul. Nos estamos olvidando de la sede que está nul. Vale. ¿Tiene sentido? Bueno, la consulta es suficientemente ambigua. Tiene sentido que nos lo planteemos y preguntemos. Oye, ¿cómo lo quieres? No, en este caso no lo estoy detallando. Daría por buena... Normalmente concretaré más, pero si no, pues con un join valdría aquí. Si hago eso. Si hago un right, sin embargo, voy a mostrar todos los departamentos sin empleado. Si me están pidiendo el número de sedes con cada departamento, puede que sí tenga sentido que señale los departamentos que no tengan sedes. Vamos a ver qué pasaría en ese caso. Yo puedo irme, por ejemplo, al único empleado, que es lo que nos había quedado pendiente de modificar, que estaba en el departamento 6, y poner su departamento a nul. Si hago esto, ahora tengo dos empleados con departamento a nul. De manera que, si ejecuto esto, ahora no pierdo este departamento. El departamento este no me aparece su nombre y cero sedes. ¿Por qué me aparece su clave a nul? Es que el departamento 6 no tiene clave. A ver, esto decíamos, esto sería porque el departamento es lo que acabamos de poner a nul, que es la clave foránea, ¿no? Lo que quiero mostrar es la clave primaria, en este caso, aunque son iguales, el 6 no está presente en la tabla de empleados. Con poner la clave de números sí que me vale. Y el orden viene dado por el right join, por algún motivo de la implementación del right join, es verdad que me pone el 6 antes. Si quieres cubrierte en salud, a ver, tienes el order by y listo. Order by clave departamento. Y con eso ya lo tendríamos. Bien, queda con order by. Decíamos lo del right join, que tendría sentido, entonces, en este caso, quizás el right join. Tener en cuenta, es verdad, que estamos perdiendo con el right join. También tenemos los departamentos que no tienen empleados, contando cero sedes. Tiene más sentido esto. Ojo, es verdad que aquellas sedes sin departamento, pues nos podrían hacer sospechar aquí. Y podríamos pensar en hacer un full join. Que, bueno, como ya vimos el union, podríamos comentar cómo está, no sé si lo tengo aquí, en algún sitio lo tengo emulado. Lo podemos hacer. ¿Cómo haríamos un full join? Existe el concepto teórico de full join, que es mostrar los departamentos sin empleados y también los empleados sin departamento. MySQL no lo implementa. No se puede hacer simplemente full join. Curiosamente lo colorea como si todo estuviera bien, pero luego peta. Entonces, ¿qué se hace básicamente? Haces un right join, haces un left join y los unes. Básicamente, pues, pegas uno debajo del otro. Algo así. Si hacemos esto, puntico más afuera, nos sale aquí que hay dos sedes a nul. Tenemos aquí las cero sedes. Ojo, esto no es un nul, es un cero porque está dentro de un count. Si no, lo típico sería ver nules hacia un lado y nules hacia otro. Esto es una emulación de un full join. Querer contemplar. Y aquí, o sea, el right se queda con los sucesos de la derecha que no guardan la relación. O sea, los departamentos, aquellos departamentos que su número no aparece en la clave foránea, como ya vimos. Y aquí al revés, los empleados sin departamentos. Los empleados que no tienen ningún departamento, que lo tienen a nul. Lo dije bien, ¿no? O sea, aquí esos departamentos sin empleados, los departamentos que no están presentes. Y aquí los empleados que no tienen departamento. Entonces, iba a hacer algo más aquí yo. Ah, sí, iba a comentar. Aquí si hacemos el Union All. Sí. Aquí si hacemos el Union All, vemos que sí que se repiten aquellos casos que no son ni uno ni el otro. El Union All, esto, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos hasta aquí que es el resultado del right join. ¿Vale? Tenemos la cuenta de sedes. El right join, que es la cuenta de sedes con los departamentos que, aunque no tengan ningún empleado. Que es básicamente esta fila, la cañada del right join. En el departamento 6 no hay ningún empleado que esté asignado a él, entonces contamos cero sedes. Y, perdón, miento, hasta aquí es el right join. Y este otro es el left join. Fijaos que las cinco columnas que da el inner join normal están en ambas, pero el right join me añade esta, la que es el departamento sin sedes, y el left join me devuelve las sedes que no tienen departamento. Que básicamente son las sedes asignadas a algún empleado que no tienen departamento. Ojo, aún se podría complicar más si contemplásemos la posibilidad de que hubiese alguna sede que tampoco tenga ningún empleado. Estas no son exactamente las sedes sin departamento. Estas son las sedes sí asignadas a algún empleado, pero que ese empleado no tenga departamento. Porque, fijaos que en ningún caso estoy mirando la tabla sedes. Vale, pero bueno, vamos a dejarlo aquí por no complicarlo más. Estamos asumiendo que todavía no hemos cambiado lo de que un empleado pertenezca a... Lo de que un empleado, perdón, que un empleado siempre tiene que tener una sede. Eso sí, hemos considerado que si no tuviese departamento, pero bueno. Vamos a no complicarnos más por ahora y seguimos un poco adelante. Entonces, el union all, el problema que tiene es que no elimina duplicados. Entonces, las del inner join aparecerían dos veces. Con lo cual queramos usar union para que sí los elimine y nos lo muestre así. Es verdad que vuelve a desordenarlo. Y es curioso, la verdad es que no sé por qué. Pero lo lógico en este caso sería que quitásemos el order de aquí y de aquí. Que lo tenemos dos veces y no pinta nada y lo dejásemos una fuera. Y con eso sí que ya me lo ordenará con un poco más de sentido. Esto igual queda mejor así, tabulando por aquí. Pues algo así, por ejemplo. Bien, número de sedes, lo que pasa, lo único. Bien, entonces tendríamos arriba ignorando las sedes sin departamento y abajo emulando el full join para mostrar también las sedes, también esas sedes sin departamento. Ojo, aquí por ejemplo queda un poco feo también que sale nul nul no para estas sedes. Podríamos hacer incluso, si queremos que quede más bonito, aquí ponerle un, no sé si vimos ya el coalesce, si lo comenté, creo que no, ¿no? Vale. El coalesce es una función que básicamente muestra el primer elemento de una lista de parámetros que no sea nul. Bueno, es sencillo. Esto me va a servir para poder poner aquí sin departamento, ¿vale? Voy a, aquí está todo muy apiñado, voy a poner los elementos del select cada fila por separado. Esto así, esto así. Aquí también. Eh, aquí también. Bueno, así y así. Vale. Eh, entonces yo aquí básicamente le estoy dando un valor de manera que en los casos en los que esto sea nul, se quedará con el segundo valor. Para entenderlo más sencillo, podemos hacer un select sin más de valores. Entonces, vale, quito esto de coalesce, si yo hago aquí, si yo hago este coalesce, me va a mostrar un 1, pues porque el 1 no es nul. Si pongo aquí un nul, me va a mostrar sin departamento. Si pongo nul, nul, 0, me va a mostrar el 0. Ignora los nules. ¿Para qué sirve esto? Evidentemente no es para poner nul literalmente, esto es para explicitarlo. Normalmente lo que pones es aquí columnas, las columnas que quieres mostrar. Lo más habitual es que se use solo en casos, solo con dos parámetros. El caso más habitual, y vamos a ver más ejemplos, es, aquí está la columna, y lo que quiero es que cuando la columna sea nul, me muestre un 0, en vez de un nul. Porque es una columna con algún tipo de número, y lo que quiero es que me muestre, pues, un, que en caso de que haya ahí un nul, porque no hay ninguna columna, hay algunas filas que no cumplen esa condición, que tengan esa columna, o que tienen esa columna siempre a nul, que me pongan un 0 en ellas. Ya veremos algún ejemplo, ¿vale? En este caso le pongo un literal, un string. Si no hay un nombre, en vez de ponerme nul en el nombre, que muestre departamento. Si ejecutamos ahora sí, vemos que aquí, aquí antes ponía nul, ahora en el nombre tengo sin departamento dos sedes. ¿Vale? Más visual. Claro. Y podría quitar también la clave que en principio no se me pedía, de hecho. Puedo dejarlo así, con dos columnas, ejecuto, y algo me cargué. Alguna coma de más o algo, a ver dónde. Clave departamento, en orden. Ah, vale, que estaba ordenando por la clave. Ah, bueno, esto es un problema, claro, para ordenar, tengo que ordenar entonces... Claro, como estoy usando dos subordinadas, esto me fallaría en el problema, me generaría un problema al ordenar. Ya no podría ordenar como antes. Podría ordenar por de nombre. No sé cómo quedaría. Si no, pues vuelvo a mostrar la clave y ya está, tampoco pasa nada. Eh, no. Tabla de... Ah, porque el order by está fuera. Es quitando, quito la referencia de la tabla porque ahora mismo estoy fuera y entonces está quedando solo con el nombre final que va a tener la columna, que es el que salga de aquí. Esto indica que estoy cogiendo nombre de D, pero automáticamente le pone el nombre de la columna a la columna que sale de esta subordinada, que es la que va a tener finalmente la del union. Entonces, ordeno por nombre y bueno, como queda razonablemente bien así, pero bueno, en este caso es porque le he añadido lo de departamento 1, ¿vale? Podríamos buscar la manera y si no mostraré la clave y ya está, por ordenar. En el peor de los casos, si te piden solo los nombres pero tienes que ordenar con clave, ¿os ocurriría cómo hacerlo? A ver, esto es sencillo realmente, aunque parezca liarla si quisiésemos, que lo voy a hacer pero lo borro, no me voy a... no hace falta, ¿no? Pero para que nos entendamos. Lo más sencillo es, yo quiero ordenar por... era... eh... ¿cómo se llamaba esto? Espera un momento. Lo más fácil va a ser... Voy a copiar esto... Y voy a volver a ponerlo en un... vale, ahí lo tengo. Voy a... voy a añadir esto aquí, que es lo que realmente quiero. Es que no copié todo bien. Ahora... ah, ya por Dios. Eh... esto está by the part... by the part... me falta esto. Me falta esto y ordenar por nombre. Vale, ahí está. Digo, si quisiera basarme en esa y... pero mostrar solo el nombre, yo puedo tener esto, tal cual lo tengo todo y puedo añadir otra subordinación. Yo enchufo todo lo que acabo de tener esta tabla, la meto entre paréntesis y de esa hago un select de nombre, sede y ya está. Ah, prom. Eh... sí. Un momento y... me voy a obligar a tener un alias. Claro, añado otra capa de abstracción por encima. Si yo ejecuto solo esto, que es lo que tenía, vemos que tengo tal cual esto, ¿no? Y ahora quiero librarme de la clave de departamento. También podría poner un coalesce aquí para ponerle departamento no existente, clave no existente, lo que sea, ¿no? O el que hice con el nombre. Pero es lo mismo, no tiene sentido. Si yo quiero quitar esta fila... Oye, yo siempre... esto no deja de ser una tabla. Yo puedo hacer una consulta sobre esta tabla que acabo de generar, quedarme con las columnas que quiero. Entonces, ¿qué hago? Todo este bloque que he marcado, le pongo un alias, lo meto entre paréntesis y es como una tabla. Es mi nueva tabla auxiliar. Y de esa selecciono nombre y sede. Y ya está. Salvo que sedes. Es el número de sedes. Y ahora, ya está. Pues, pensarlo por bloques. Yo, si selecciono esto, esto hasta aquí lo entendíamos, lo que está en azul. Ignorando el resto, ¿no? Lo habíamos explicado ya, todo el mundo lo tiene claro. Si tú tienes esto claro, lo ejecutas y ves que es esto, aquí tenemos una equivalencia. Lo que está en azul vale como esa tabla. Entonces, es como si a partir de ahora lo que está en azul fuera la tabla patata. Tengo una tabla. Tabla auxiliar la llamo. Y yo estoy haciendo select nombre y sedes from tabla auxiliar. Si esto es la tabla auxiliar, me quedo con esta columna y esto es una consulta de lo más simple, quedarme con dos columnas de una tabla. Lo único que tengo es que aprender a encapsular, a ver ese bloque azul y decir, esto como ya lo entendí, chof, lo entiendo como una caja, me olvido de él. Ya sé que equivale a lo de abajo. Esa fase ya está superada. Ahora añado cosas, otra capa de abstracción por encima. Así es como se genera código complejo. El código complejo, tú, cuando tienes un código de cientos de líneas, en otro lenguaje, sería más, no lo estás, tú no eres consciente de todo lo que está ahí. ¿Qué tienes? Tienes submódulos, por eso también en el NetBeans, supongo que en el NetBeans también lo tenéis, en todos los IDs no está, suele estar el, para los métodos y las cosas, tienes, y los bucles puedes dejarlos en una línea, puedes, tienes un botoncito al lado que te lo minimiza. Para ver soltarlo. Para ver soltarlo, colapsar, sí. Pues eso es, pues es útil que le echéis un ojo para, entonces como explicación valía, pero nos olvidamos de esto, no solemos necesitar las dos columnas, pero eso es sencillo. Pues bien, pasamos a 204, venga, entonces aquí está concretando ya departamento. Número de sedes que están presentes en los departamentos 1 y 2, cada uno de ellos mostrando su nombre. Bueno, realmente es lo de antes, pero poniendo, quedando no solo con dos departamentos, ahora estábamos ya mostrando todos los departamentos. Entonces, realmente es, podemos partir de esta de aquí que teníamos, que ya eran todos los departamentos, ojo, como me piden, solo los departamentos 1 y 2. Entonces, los sedes sin departamento ya me dan igual, entonces ya no necesito el left join para nada. Claramente me quedo con la opción de base del ejercicio anterior, que es el right join. Pero en ese right join, yo quiero quedarme, de esta tabla no que tenía, me quiero quedar solo con los departamentos 1 y 2. ¿Cómo lo haría? Con un where lo puedo hacer, diciendo where departamentos, no, perdón. Where departamento.num igual a 1, or departamento.num igual a 2, ¿no? Aquí además, claramente, el right join no pinta nada, porque los departamentos sin empleado, bueno, no, miento, espera, no, no, sí que pinta, sí que pinta. Podrías tener el departamento 1 o el departamento 2, alguno de los 2 con 0 empleados. Con lo cual, no, sí que tienes que usar denum, imagínate el caso que vimos antes, imagínate que en vez de pedir los, a ver, yo esto así funciona, ¿no? Primero, departamento 1 con 5, departamento 2 ventas. El departamento que no tiene empleados es el 6, supongamos que queremos el departamento 6. Si yo ejecuto, ahora sí, me sale ese departamento 6 con 0 sedes, pero si aquí hago un inner join, lo pierdo. Y si no hago un inner join, pero utilizo la clave foránea, aquí, y en el otro, pero bueno, por ejemplo me vale con esto, también lo pierdo. Bueno, tiene que ser el write join y utilizando la clave primaria, por lo mismo que explicábamos antes, para no perder el departamento que no tiene empleados. De hecho voy a dejar el enunciado cambiado porque casi mejoras, bueno, es que en el script original tampoco... Claro, que eso no hay de la modificación. Sí, habría que dejar esa modificación hecha, pero bueno. El de un... Bien, entonces la vamos a dejar con el 6, para ver el caso S, que queda modificado en el script, ahí comentado, para que el departamento 6 no tenga empleados. Vale, y aquí hice... Esto es lo mismo, ¿no? Inner join... Sí, valdría un inner join en el caso de que usásemos, en el caso de que todo departamento, perdón, todo empleado, perdón, todo departamento tenga que tener al menos un empleado. Pero es verdad que eso no está garantizado en ningún caso, entonces sí que tendría que ser un write join. Lo que sí podríamos hacer es esto, el departamento IN, pero esto ya lo vimos en lo... En vez de usar el OR, utilizar un IN para el listado de departamentos que queremos mostrar. Vale, que de hecho... Y no sería departamento, sería con NUM de nuevo, por el mismo motivo. NUM IN 1 6. Vale, dejo ahí la alternativa comentada. Y así, pues sí que nos saldrían los dos. Podríamos de nuevo ordenar lo que quisiéramos. Venga. Número de sedes en que está presente los departamentos de administración y ventas. Vale. Esto está escrito así porque está pensado para que supusiéramos que no sabemos, ¿no?, cuáles son los departamentos de administración y ventas. Esto es para el like. Lógicamente, cuidado con esto. Normalmente el like, también el like es muy ineficiente, el like también hay que usarlo lo menos posible. El like normalmente lo haces para consultar y asegurarte de que todo está en orden antes de hacer la consulta de verdad, pero preferiblemente una consulta la vas a hacer con iguales, porque va a tener mucho más rendimiento que un procesado de strings. Vale. Pero bueno, vamos a ver. Si a ti te piden, quiero saber el número de sedes que están presentes en los departamentos de administración y ventas. Lo más fácil es que compruebes primero cuáles son los departamentos de administración y ventas. Podrías mirar la tabla directamente, ¿no? O puedes hacer un select, pues vamos a pegar por asterisco, from, vale, departamentos, vale, where, nombre, like. Y aquí puedo poner algo así como, pues, yo que sé, bueno, realmente, administración, evitaría las tildes cuando sea posible. Administración está claro que es suficiente para encontrar administración, te evitas posibles problemas que haya habido con el charset. ¿Vale? Or. ¿Cómo? Ventas. Ventas puede ser directamente ventas, sí, no hay mucho más. Pero bueno, siempre puedes ponerle por si alguien... Problemas típicos también, muy típicos en casos de páginas web. A menudo antes de hacer una inserción haces un trim, ya veremos, aquí existe también la función trim. No sé si la veis si es en Java. Trim, escrito, lo puedes hacer en un select. Trim, lo que le pasa es aquí, si yo hago un... Por ejemplo, vamos a ver un momento, vamos a introducirla. Si hago select trim de espacio a espacio, hola. Así lo que hace es me quita los espacios a un lado y al otro y me muestra hola. Si yo hago select de esto sin trim, me muestra el hola con los espacios antes. Vale, de hecho, la verdad es que aparecen pocos espacios, no sé cómo los cuenta ahí. Pero... ¿Cómo? No, si yo hago esto... Esto me lo muestra así, hay un espacio del lado, si hago trim me quitará el primer espacio. O sea, que te quito todos los espacios hasta que hay texto. No, te quito los espacios a la derecha y a la izquierda. Vale, es mi izquierda. A ver, esto seguramente tenga más parámetros o haya opciones más complejas, ¿vale? Es buscar la documentación, no me la sé de memoria. Lo comento porque, digamos, está bien que por lo menos os suene. Ya para cuando tengáis que hacer algo de eso, busco directamente cómo es el trim en lo que esté usando en ese momento. Ya sea Java, PHP, MySQL, Postgres, ¿sabes? Yo ahora mismo me la estoy jugando a utilizarla así a lo loco. La compruebo y veo qué tal. Lo lógico es irse a la documentación. No nos vamos a parar ahora. No tenéis que saberoslas todas. Si hace falta alguna función utilizar, os daré a lo mejor un listado de funciones para que las busquéis. Y si no será alguna que esté en los apuntes que hayamos visto. El coalesce, el concat, year, habría que saber las de fechas, year, month, second, más o menos las que hemos visto. Y que además vais a poder usar esto, así que las podéis consultar ahí y buscarlas ahí. Para que se veáis que existe. Digo que normalmente es habitual intentar aplicar un trim para guardar las cosas sin espacios demás que están ocupando espacio dontamente. En este caso no estaría de más a lo mejor meterle aquí esto, por lo que sea. Porque si no a lo mejor si se ha guardado con un espacio antes la pierdes. Y aquí del mismo modo, administración y ventas. Por ejemplo, ¿no? El like no es case sensitive. Esto lo vimos al final de las explicaciones del C1, ¿no? Lo de usar binary para cuando es case sensitive. Creo que está, lo tienes en el vídeo en el que explicaba estas. Aquí al final de todo, que nos quedamos por aquí. Había otras que las que nos quedaron por ver, las quité a un script C3. Pero esto, para hacer lo case sensitive sería así. ¿Vale? Bien, entonces, en principio, con eso, siempre te puedes jugar en salud metiendo más source, ¿no? Y asegurándote todos los casos. O, puedes hacer un select distinct. Uh, distinct. Nombre. From departamentos. Porque al final los departamentos no son tantos. ¿Vale? Claro, no hay mucho más. A ver, la práctica es un poco así. Tú ves realmente cómo es. Copias esto, pegas y lo pones directamente. Porque un igual es mucho más eficiente que un like. Realmente, ¿vale? Pero, bueno, podríamos, si quisiésemos combinar el like con el número de sedes, ¿no? Partiendo de esto, con esto localizamos ya las dos sedes que tienen ese nombre. Y ahora, el número de sedes, contar el número de sedes. Esto es lo que hemos hecho antes. En vez de tener la que teníamos, partimos de la de antes. En vez de ser where num, sean 1 y 6, pues ponemos este otro where. Y con eso ya estaría. Bueno, pongo este otro where. Y es partido del anterior. Ejecuto esto. Y columna nombre. Como ahora tengo dos tablas, tengo que especificar que es el nombre del departamento. ¿Vale? Y entonces ahora, tampoco, de nombre, ambiguo, ¿dónde está? En where. El nombre de 20. Sí, de nombre de 20. Ah, aquí también, efectivamente, claro. De nombre. Vale, ahí estamos. Venta, sí, mira, fijaos, he perdido administración, en realidad. Ah, esto tiene que ser... No. Sí, bueno, de hecho, fijaos que además ponía Nora. Es que, mira, sin quererlo, cometí un error antes curioso. Y aún así no sé qué está mal ahora, ahora lo veo. Ah, sí, ya sé lo que está mal, me olvidé aquí de esto. El final. Pero fijaos que antes estábamos así, ¿no? Yo estaba buscando el departamento de administración. Si hago así, si hago esto, no me va a salir administración. ¿Por qué? Porque administración realmente es de uno o dos puntos de administración. Entonces, siempre está bien ponerle antes, no vaya a ser que haya algún carácter antes. Y así sí, ahora sí que tengo los dos. Vale, me he evitado los problemas con la coma, con administrati, pero le he puesto antes que pueda haber cualquier carácter antes. Porque es el caso, de hecho, de que el nombre incluye además eso antes. ¿Se entiende? Y esta es una variación, ¿no? Que era un poco para enfatizar lo mismo que acabo de explicar. Que al final siempre es más, esto era para acordarse de, siempre es más eficiente esto que usar un like. Vale. Like implica procesado de strings y eso pues es costoso. No se usan tanto en el mundo real. Normalmente si tienes que usar un like. Un like lo usas sobre alguna columna concreta que por su particularidad, por ejemplo, algo de todos, yo que sé, que tengas que buscar toda la gente que tiene un determinado apellido. Tampoco, porque si lo has diseñado bien y has separado los apellidos. En general, cuanto mejor diseñes, más vas a evitar el uso de like. Y está reservado para cosas muy específicas, ¿vale? Para alguna cadena de texto, tweets. Imagínate que tienes una tabla en la que almacenas tweets. Tienes la persona, el usuario, lo que sea, y su tweet al final que es un bloque de texto. Entonces sí, ahí tienes que procesar un bloque de texto. Y para procesar bloques de texto puedes usar like o regex, como habíamos visto, expresiones regulares. Pero digamos que like en la práctica no se usa tanto porque genera mucha ineficiencia. Entendemos por qué, ¿no? Entendéis por qué tiene... No son los que yo vaya consultando. Yo aquí voy... Mira, en el peor de los casos, dejando el aukaya índices o no, En el peor de los casos voy a ir revisando cada fila, si el nombre es igual a esto. Hago una comprobación. ¿Es el nombre igual a esto? ¿Es booleano? ¿Sí o no? Sin embargo, si yo hago esto, por cada fila tengo que comprobar, por cada uno, por cada posición de los caracteres, ir comprobando. Si empiezan administrativo, si el segundo es administrativo, si el tercero, si tal, es exponencial. Es el número de filas, lo que aquí, el tiempo que tarde aquí, aquí se multiplica. ¿Vale? Bien. Seguimos. 206. Entonces, para cada empleado, nombre y salario y nombre de su departamento. Vale. Para cada empleado, nombre y salario, eso ya va a ser... Esto no lo hicimos ya, de hecho, ya no me acuerdo. Esto no era de las primeras. Para cada empleado, empleado y departamento. Para cada empleado, nombre y salario, nombre del departamento y director. Y aquí se me coló... Sí. ¡Ah! No, sí, esto no tiene sentido. Esto ya está hecho. Nada, nos saltamos esa. Mira, mira que bien me viene, además, que me permite renombrar esta. ¡Hala! Ok, 207. Obtener para cada departamento, nombre de departamento y clave, nombre y salario de su director. Esta... A ver, aquí sí. Aquí sí, empezamos aquí, ya hay otro jardín. El tema del supervisor, la reflexiva. Aquí hay otra problemática interesante. Vamos a ver. Para los empleados que tienen asignado supervisor, punto de partida, ¿qué empleados tienen asignado supervisor? Esto está explicado en el script de la tabla, los de una tabla. Vamos a repasar, ¿cómo serían los empleados? ¿Cuáles son los empleados que tienen supervisor? Sería de la tabla empleados, aquellos en los que supervisor no es nul. ¿Vale? Y ahora, para estos queremos su nombre. Bien, eso lo tenemos en empleado. Su salario, eso lo tenemos. Y ahora me piden el nombre del departamento. Aquí es donde se complica. Tengo que hacer un join, como ya hemos visto. Entonces, empleados, hago join, haría, ¿qué haría? Un left join para aquellos departamentos, por si hubiese departamentos que no tienen asignados, empleados que no tengan departamento, fijar que me dice, quiero los empleados que tengan asignado supervisor. Pero puede haber un empleado que tenga asignado supervisor y no departamento. Bueno, ya estamos asumiendo una modificación que no había en origen, insisto. En este caso ha sido, pues, vale. Entonces, con un inner join valdría partiendo del script original. Entonces, tengo empleados, departamentos, cuando digo nombre, digo nombre y apellidos. Y esto es el nombre del empleado, porque luego querremos el nombre de su departamento. De punto nombre. Me falta la condición que los une, que es que el departamento del empleado sea igual al número del departamento. La clave primaria del otro lado. Bien. Y nombre y salario de su director. De nuevo, lo que ya hemos visto, necesitamos otro join para los directores. Esta la vimos ayer. Mantendríamos el left join, por lo que está explicado en la clase anterior. Left join con empleados. Que ahora va a ser la tabla de directores. Y ahora la interrelación es la de directores. Que es que el departamento director, la clave foránea, sea igual a la clave primaria de empleados, en este caso, pero cuando actúa como de directores. Y con esto sí que ya puedo sacar el nombre del director. Vale, concatenaría con su apellido y le pondría un alias. Ahora lo vemos ya en la solución que la tengo por aquí abajo. Mejor. Y aquí efectivamente tengo lo mismo. Left join, left join. On departamento num. On dir tal. Ahora vamos a ver que aquí en el. Ah, vale. Ahí hay otra cosilla más que es esta, que la vemos ahora. Simplemente iba a coger. Ah, bueno, no. Tengo nombre. No, lo voy a hacer bien porque no está el concat. Tengo. ¿No puedes ver la más clara en la que hiciste? Si también le pones a la pedido delante lo del apunto. Y el resto de... Sí, sí, esto es lo que me sugería ayer Marcos. Puede ser. De hecho lo voy a hacer así. Vamos a hacer un concat aquí. De, no, en nombre, en apellidos, con un espacio en medio. Vale. Has empleado. Vale. El salario del empleado. Pues lo dejo como salario. Bueno, no porque me pide el salario del director también. Ah, salario empleado. Por ejemplo. El nombre del departamento. Departamento. Y ahora... El nombre del director. Y los apellidos del director como... Director. Director. Y así... Y se me ha colado algo. Apellidos, nombre, dir... Apellidos... Ah, una cedilla aquí perdida. La columna salario es ambigua. Ah, claro. La columna salario también es el salario aquí de... Y me pide, de hecho, también el salario del director. Que también tengo que añadirlo aquí al final. El salario... El salario... Bien. Eh... Aquí sería dir salario como salario del director. Otro problemilla con... Lección en línea 6. Eh... ¿Qué tengo mal aquí? Ah, una coma que se me coló antes del from. La columna supervisor sigue siendo ambigua aquí. Supervisor de empleado. E.supervisor. Es... Is not null. Y ahora sí que ya está. Tengo cara empleado. El salario del empleado. El departamento al que pertenece. El nombre de su director. Y el salario de su director. ¿Sí? Aquí es verdad que como habíamos visto en las... En las de una tabla podríamos considerar también... Eh... Que supervisor... Como... Como... Empleados sin supervisor. Que son aquellos donde supervisor está null. O donde... Eh... Supervisor... Es... Distinto... De... El id. O sea, eliminando aquellos que se supervisan a sí mismos. Si se diese el caso de que... Esto puede ser típico. Fijaos que esto... No hay manera con lo que hemos visto hasta ahora de restringirlo. Tú puedes haber dejado la columna como nulable. Pensando que aquellos que no tienen supervisor se van a poner a null. Y Mambuñana puede llegar a un empleado tuyo que ha entendido que cuando alguien no tiene supervisor lo que hace es poner que se supervisa a sí mismo. Es por enseñarnos a pensar de manera para ser robustos. Eh... Prefiero... Ahora explicar mucho. Luego no voy a pedir tanto. Vale. O sea, es perfectamente aceptable hacerlo con menos historia. Estamos viendo... Aprendiendo a ser un poquito... Eh... A estar alerta a todo lo que puede salir mal. Pero eso es bastante importante. En este caso no es tan descabellado. Porque... Si tienes forma. Puedes poner un trigger. Vale. Lo veremos. Este es un trigger fácil que podemos ver en este trimestre. Eh... Tengo... Eso. Tendríamos que hacerlo con triggers que ya veremos como se hace. En este caso. Suponemos que no sabemos o no se ha restringido. Si no se ha restringido no está de más poner esto. Vale. Hace que sea más robusto. De hecho aquí me equivoqué yo. Aquí metí un OR. Y colo para todo el mundo. Sería... Aquellas filas donde supervisor no es null y además supervisor no es sí mismo. Es un AND. Cuidado con eso. Vale. Que en este caso debe dar el mismo resultado. Porque no hay ninguno que se supervise a sí mismo. Podríamos hacer un update para ver qué pasa. Para confirmarlo. Pero bueno. De hecho. Bueno. Podemos ir un momento a empleados. Modificarlo. Y que alguien tenga como supervisor. Pues el... Esto que es. Esto es el empleado 6. Que se tenga de supervisor a sí mismo. Espera. Porque pedimos más cosas. ¿No? Esto es. Los empleados... Eh... ¿Dónde estoy? Aquí. Eh... Que tienen asignado supervisor. ¿Vale? De... De todos estos más bien. Claro. El empleado 6 ya no tiene supervisor. Que estoy diciendo yo. Eh... Alguno... Eh sí. Perdón. De estos pues voy a coger el primero. El 10. Y vamos a... Eh... A intentar evitarlo. Vamos a coger que el empleado 10. Efectivamente. La tabla es este. Aquí la 7. El empleado 10. Tiene como supervisor a 1. Vamos a editarlo para que se tenga a sí mismo. Bien. Si ahora vuelvo y ejecuto esto... Sigue saliendo. ¿Por qué sigue saliendo? Eh... Ah, espera. Tengo que guardar, creo, ese cambio. Control S. Cuando hagáis un cambio así, si está el asterisco es que no se ha guardado. Y ahora... El empleado 10 desaparece. Claro. Vale. Y venga. Otra más. Ahora, para los empleados que tienen asignado supervisor a tener nombre, salario, nombre de departamento. Vemos que esto es una extensión de la anterior. Es la misma. Y ahora me pide además y nombre y salario de su supervisor. Pues nada. Seguimos añadiendo cosas. Parto de la que tenemos. Y para tener su nombre y salario de su supervisor, ¿qué necesitamos? Aquí añado, otra vez empleados, igual que añadí empleados para directores, añado empleados como tabla de supervisores, donde el supervisor, la clave foránea, apunta a la clave primaria. Supervisor.id. Básicamente lo que estoy escogiendo, cada empleado y poniéndole al lado los datos de su supervisor. La condición está. Y ahora ya puedo acceder a la tabla supervisor para coger lo que quiera. Y puedo añadir aquí supervisor. Nombre, apellido, mismo. Puedo volver a hacer el concat. Pero esta vez con supervisor. Subnombre, subapellidos como supervisor. Y salario, misma historia. Salario y salario. Y... Me sobra la coma de nuevo. Y ahí lo tenemos. Tenemos el director, salario y director, y el supervisor, salario y supervisor. Vale, en estos casos el director es el mismo que el supervisor. Aquí vemos que hay casos en los que ya no, por ejemplo. Y también, como tenemos un left join, no estamos perdiendo a los empleados que no tienen director porque no tienen departamento. El departamento 5 lo habíamos... Perdón. No estaríamos perdiendo a los que no tienen departamento, que no es el caso este. No estamos perdiendo a los que su departamento no tiene director, que solo pone a nul. Su supervisor sí que sale. Vale. Tampoco deberíamos perder a los que no tienen supervisor. Esto me quedo como supervisor. Left join, empleados. Y sí es cierto que hay empleados... En este caso, porque estoy pidiendo en el web específicamente los empleados que sí tienen asignado un supervisor. Si quisiera a todos los empleados con quitar esta condición ya estaría. Y como estoy con el left join, ya me salen también los que tienen supervisor a nul. Realmente podría hacer un inner join con supervisores. Si lo hago de primeras, también valdría. Sería mejor, en vez de tener esta condición y meter ese left join ahí, porque estaba partiendo de lo de antes, lo que puedo es hacer esto. Ahora, puedo quitar esta condición... Bueno, olvidando esto, esto sí que tendría que dejarla. Pero esta, la de supervisores not nul, me bastaría con tener este left join, el primero, y en vez de ser un left join que fuese un inner join. O sea, empleados con supervisores hago un inner join, de manera que los empleados que no tienen supervisores los pierdo. Y ya luego hago los left joins igual que sí que tenía. Estoy ahorrando una comprobación en el web, probablemente sea más eficiente esta que esta. Bueno, estamos... es verdad, no pasa nada, es que se vaya entendiendo luego. Refiero a hacer ahora consulta... no os voy a pedir que sea de la manera más eficiente. Pero esto, si no me equivoco, debería dar el mismo resultado. 34 y 34. Ahí lo tenemos. Vale. Y aquí tenemos una variación también que es como la anterior, pero para todos los empleados. No solo... bueno, es quitar el wear. Bueno, es lo mismo, ahora sí, quitando el wear, pero es lo que ya probamos antes. Y ya son todos los empleados porque tenemos los left join... bueno, miento, aquí sí que hay que añadir el left join otra vez, claro. Entonces, ahí sí que ya tengo 41 empleados que son todos. Los que no tienen director, los datos de su director salen a nul. Los que no tienen supervisor, los datos de su supervisor salen a nul. Y los hay que no tienen ni director ni supervisor. Ok. Pues nos quedamos ahí.